hola en esta ocasión les quiero hablar de cómo usar javascript en max podemos usar javascript para hacer dispositivos de max for life o simplemente max y puede aumentar las posibilidades de crear objetos sobre todo si buscamos alguna función que no esté incluida en ninguno de los objetos también podemos programar en java o en c++ pero eso lo haremos en otro vídeo una de las ventajas de javascript es que es fácil aprender y también es muy probable que ustedes ya lo conozcan es un lenguaje interpretado por lo que no tiene que compilarse y también es un lenguaje que se usa mucho en la web para poder programar o crear un objeto en javascript usamos el objeto js y esto es muy importante debemos ponerle un nombre ya que nuestro script se guardará en el disco drone voy a ponerle mi scripts punto js tiene que ser punto js porque ese es el nombre del archivo que vamos a guardar si le doy doble clic pueden ver que se abre el editor del script el cual pondré aquí a un lado podemos usar este editor o pueden también usar su editor favorito por ejemplo el vs code de microsoft el cual les permite correrlo incluso de buggearlo antes de correrlo dentro de max recuerden estamos editando el objeto que acabó de crear y podemos poner como en cualquier lenguaje de programación podemos empezar con un hola mundo y esto se hace con posts hola mundo pero nos vamos a ponerle el código escape para un enter y de coma podemos ver mensajes en la consola por ejemplo cada vez que yo presione command s para guardar bueno en este caso me está pidiendo el folder para guardar puedo decirle que lo guarde y en es que yo de guardar corre el código pero bueno esto tal vez no es lo que realmente querramos esto de mostrar datos en la consola está bueno para debuggear pero si lo que queremos es por ejemplo interactuar con él enviarle parámetros pues bueno tenemos que empezar con definir por ejemplo una función función por ejemplo vamos a llamarle saludar y dentro voy a poner el código que acabamos de escribir entonces si lo guardo con la que me dice que falta algo claro es function y bueno así si va a funcionar function bueno vean que ahora cada vez que lo de guardar ejecuta el código que encuentra que es la definición de la función pero si quiero correr este esta función envío un mensaje mensaje de max entonces con esto estoy llamando directamente a la función si envío este mensaje aparece hola mundo también puedo enviar parámetros por ejemplo si yo pongo joaquín en saludar puedo poner para otro aquí por ejemplo y vamos a ponerle nombre y ese valor de nombre aparecerá en la variable que se llama nombre entonces aquí puedo concatenar la variable para que ahora salude a quien aparezca en el mensaje de hecho puedo poner otra cosa puedo poner otro nombre como a todos así hola a todos qué hacemos que hemos hecho hasta ahora pues ya sabemos crear un javascript dentro de max ya sabemos llamar una función y esto abre muchas pero muchas posibilidades también puedo usar variables por ejemplo si pongo el signo de dinero quiere decir que ya puedo por ejemplo poner un número una caja de número y este es el parámetro que estamos enviando a la función saludar también podemos definir otra función si yo quisiera hacer operaciones numéricas puedo hacer que reciba dos parámetros que esto los logro bueno tengo que definir estas variables como cualquier lenguaje de programación bar para uno igual esto llega desde uno un objeto que se llama js arguments y inicia la cuenta de ese cero para dos puede ser arguments uno y voy a escribir una función suma y voy a sumar voy a pasar para uno y para dos y ahora cada vez que envíe el mensaje suma dos tres va a sumar dos más tres tengo cinco lo mismo podría ser si definiera otra función llamada resta donde pues obviamente voy a restar guardo envío otro mensaje que sea resta y ahora menos uno ese es el resultado todavía tenemos saludar joaquín saludar hola a todos o enviar hola cuatro como pueden ver hay varias funciones que podemos llamar y que pueden estar contenidas dentro del mismo código entonces podemos darle diferentes funciones a un objeto de javascript y como ustedes han visto pues podemos hacer cualquier tipo de código en javascript hay mucho más acerca de javascript incluso podemos crear objetos hacer algoritmos muy complejos pero lo último que quiero mencionarles es yo creo que me dé el número de figonacci correspondiente al número que yo le envié por ejemplo el primero el segundo el tercero y para eso he encontrado esta página donde devlocky nos muestra el código en javascript aquí lo puedo copiar simplemente lo pego en mi código de javascript hay algunas cosas que debo cambiar por ejemplo en vez de num de recibir num debo recibir param uno y bueno vamos a hacer vamos a referencia a param uno en todos todas las ocurrencias de num y en vez de return vamos a ponerle post post b y ahora cada vez que yo bueno tengo que enviarle el mensaje fibonacci vamos a ponerle cuatro por ejemplo cada vez que yo presione envía el mensaje fibonacci me va a dar ah bueno me dice que no está la función lo que pasa es que no he guardado el código o sea no no le he dado save ahora sí el cuarto número de fibonacci es cinco siete el séptimo sería el veintiuno una cosa más si yo quisiera que este valor o cualquiera de los otros valores saliera hacia un mensaje o hacia en caso de que sea un número hacia un número para usarlo en el contexto de max pues yo puedo ponerle en vez de post puedo ponerle outlets y le digo que salga por el primer outlet que es el cero y ahora vamos a ver que aparece ese veintiuno aparece en el outlet bueno también aparece como mensaje pero esto es en caso de que sea algo que no sea un número también podemos poner otra vez el signo de moneda y se lo paso al mensaje y aquí puedo elegir el número por ejemplo el número de fibonacci correspondiente al veintiuno es diecisiete mil setecientos once bueno ya implementamos la secuencia de fibonacci en max en javascript hay todavía mucho más que podemos hacer y si quieren saber cómo encontrar más ayuda pueden ir a file browser y buscar javascript aquí hay algunos tutoriales o también pueden buscar la ayuda del objeto js sobre todo la referencia que aquí trae los tutoriales aquí van a encontrar los tutoriales completos hay mucho que pueden hacer con javascript en max gracias y hasta la próxima chau